Hoy recuerdo aquella noche cuando te besé Tú lucías tan bonita en todo tu ser Aunque yo lo vivía no podía creer Que siendo yo tan pobre me ibas a querer Recuerdo que decías te quiero mi amor Pero solo lo fingías tenías otro amor Mas no quise decir nada sobre aquel amor Porque solo así podría tenerte amor Pero yo luego no comprendí Que yo para ti era solo un juego Y tú destrozaste mi ser Y te fuiste con él para toda la vida Y aunque sé que yo sufriré Al saber que tú no eres mía Pero doy mi palabra de honor Que no descansaré hasta que no seas mía Pero yo luego no comprendí Que yo para ti era solo un juego Y tú destrozaste mi ser Y te fuiste con él para toda la vida Y aunque sé que yo sufriré Al saber que tú no eres mía Pero doy mi palabra de honor Que no descansaré hasta que no seas mía Que no seas mía Y tú destrozaste mí Porque tú no eres mía Y tú destrozaste mi ser Y tú destrozaste mound